De chamargo fui alentado Fui creciendo y fui ganando la confianza como pasaron los años Me gustó la vida recio, me gustó andar en el fuego y al peligro Me gustó andar lotoreando Trabajamos para el prero La bandera Salazar la protegí, la defendí en todo momento Y una mata policías garantizaba mi encargo y al matar nunca me dio remordimiento Me escapé de los azules De los guachos del gobierno solo que de un atentado ya no pude De fuertes detonaciones, por casquillos percutidos La vida se descapaba en un suspiro Y si hubiera estado armado el chamaquillo, otra cosa hubiera sido Me gustó pelear la plaza Me gustó pelear la plaza Me gustó cobrar venganza y en lo oscuro de la noche usar mis armas La sangre me aceleraba Fui un experto en detonarme pesito Me hubieran visto que chula da Forja en ciotro de María De compasaporte y whisky De seguro está brindándole allá arriba Para mi compadre Mario al cero uno al cero cuatro Y un abrazo pa' mis hijos y familia Como me encantó el relajo Cuando se acuerden de uno y tengan chance Llevenme a la banda un rato Ya me voy, ya me despido Para siempre y muchas gracias por supuesto No sin antes recordarlo Fue un placer yo fui el chamaco Y quedamos con el chamaco Seguimos avanzando A mis compas de Víctor Audio Se va Abregón Sonora también el saludo Compadre aquí presentes Avanzamos, sea